También Tecamachalco va a tener oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se ubicarán sobre la avenida Miguel Hidalgo, esquina con 6 Norte, y serán inauguradas en 20 días. Esto también para facilitar la expedición, la obtención de pasaportes y que el habitante de Tecamachalco no tenga que venir hasta la ciudad de Puebla a desarrollar ese trámite.